Durante la última etapa de la pasada administración, mediante Cabildo se entregaron un sinnúmero de licencias para la venta de alcohol para vinaterías, bares o comercios, siendo motivo de señalamientos del gremio de bares por el descontrol que había en la entrega de estos permisos. A través de una solicitud de acceso a la información pública ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia, con el número de expediente 366-2021, se pidió la lista de los nombres a quienes se les entregaron las licencias para la venta de bebidas alcohólicas. En las últimas sesiones se entregaron 15 permisos, en los que destaca una que fue entregada a María Estela Mercedes Arroyo Alba, mamá de la regidora Laura Castuera Arroyo. Quien podría dar la información respecto a todo lo que usted requiere sería la regidora Elvira, ex-regidora Elvira. ¿Por qué? Porque ella es quien pasa los dictámenes de este tipo de permisos, ella le podrá decir si fue con toda la documentación, como cualquier otro ciudadano o no. Otra, a nombre de Jimena Moreno Gómez, quien es hija de la actual pareja de la exíndico municipal Laura Gallego Sánchez. En esta misma lista se encuentra Jorge Amador León, quien es identificado como el primo de Elisa Amador Cabrera, que es esposa del excedil suplente Artemio Caballero López, permiso que fue solicitado en un cabildo el 6 de octubre. Además, licencia para una lonchería con venta de cerveza, teniendo la ubicación sobre Libramiento Tecnológico San Marcos, a pocos metros de una universidad. Este negocio no existe, puesto que los locales que ahí están construidos están en renta y otros predios están en obra negra. Además de que se supone que para tener este permiso, el negocio debe de estar en condiciones de funcionamiento, contando con la validez de un uso de suelo y de protección civil. Sin embargo, este negocio no existe en estos momentos. Será necesario que las autoridades verifiquen si todos estos permisos están asignados a negocios que ya cuentan con todos los requerimientos que deben de cumplir, bajo las reglas de normatividad comercial, pues existe la posibilidad de haberse dado estas licencias sin que los negocios existan, pues además de estos 15 permisos, en el transcurso del año 2021 se emitieron al menos otros más, como los entregados a Lucero Valladares García, joven que se desempeñaba como particular de la regidora Yesenia Hernández Asunción. Presentamos un escrito directamente al ayuntamiento, o sea, no al presidente, sino al ayuntamiento que lo conforman todos los regidores. Y ahí solicité que se haga una revisión minuciosa de todos los expedientes en donde se haya otorgado licencias de funcionamiento de dos meses con anterioridad. Solicitamos y le hice mención al ayuntamiento que ahí hubo corrupción y que las licencias se las dieron a familiares y prestan nombres de funcionarios de la administración anterior. Para Meganoticias, Iván Fierro.